Yo no sé sin razón o con razón Pero tome la determinación de acabar con tus pechichonerías Yo te quiero, lo juro vida mía Pero pienso que mal tal vez lo haría No es poner ante ti mi condición Te conozco que tú eres muy inquieta Y que te ha gustado relacionarte Pero tú también tienes que acordarte Que yo llego a la casa entusiasmado Que cojo el teléfono y te llamo Y me dicen que estás para otra parte Hay que cojo el teléfono y te llamo Y me dicen que estás para otra parte Dice un niño que siempre recoge Por eso es que quiero ahora en el noviazgo La cosa estará Pa' cuando salgamos de solteros No vengas los perros que yo no he llegado Y tú dónde andarás Porque así es un amor como el nuestro No existe la palabra pelear Y tú sabes que un hombre contento Así es como puede progresar Y tú sabes que un hombre contento Así es como puede progresar Jardinero que riega su jardín Jardinero que riega su jardín Pescador que enamora su atarraya No esperan el fruto de su anhelo Y lo mismo soy yo porque te quiero Ya tengo un puestecito allá en el cielo Por quererte y por hacerte feliz Porque sé que en un tiempo no le llamo Tú cambiarás de hogar y de apellido Y es por eso que quiero abrir el camino A que puedas mimarme y yo mimarte Y los gustos que quieras voy a darte Cuando vengas a vivir conmigo Hay los gustos que quieras voy a darte Cuando vengas a vivir conmigo Y son hechos que siempre recoges Por eso te quiero Ahora no voy a ir con la cosa a aclarar Para cuando salgamos de solteros No vengan los peros que yo no he llegado Y tú dónde andaras Y no solo es llegar a la cima Lo importante es saberla bajar Y si pensándolo bien me pechichas Yo también te dejo de pechichar Y si pensándolo bien me pechichas Yo también te dejo de pechichar Sí, 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 sí Gracias por ver el video